La tira pa'lante. Sí. No entra aquí en el falla, tan serio creo que me lo iba a tomar, que aquí no habría hoy ningún canalla. Que su pluma la utilicé pa' destripar compañeros, ni una prensa enfocadora, ni un locundor traicionero, ni un fanático cobarde, escondió en el gallinero, prohibiría pasar a toda mujer que llegó a ser rifa, echando en su pan a los hombres que dan un antifaz, mirando los años y no la calidad, al jurado aquel que su alta firmó, puntuando un grupo con mala intención, lo que sí tendría claro, que María la Lleva Buena, tu yo seré. Tu entras la primera, tu entras la primera. Bueno, pues ahí teníamos un paso doble dedicado a María, la de la Lleva Buena, que anda muy cerquita de este palco. ¿Y dónde está metido María? No lo veo, ¿ah? Está ahí que está ahí emocionada, ¿no? Algo les dirá ahora, seguramente. Sí, hombre. Han pegado un repaso a todos los personajes del falla. Las cositas que no le gustaría que entraran, a él ni a nadie, vamos, porque... Estamos viendo esas muñecas ahí también, una posición un poco ortopédica. Y el sex shop con las cabinas manuales. Están teniendo otras chavales que llevan muchísimos años viniendo juveniles, de San Fernando, un montón de premios de juveniles. Sí, señor. Ha sido de Las Rosas. Sal, la, 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 oh, oh, oh. Sal, la, 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 oh, oh, oh. 妳 se las llevó a dar una próxima t Beh приavy La, 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 la. Prométeme que no vas a llorar, mamá que te voy a dar un impusno, te llamo desde aquí del hospital. Tranquila que estoy fuera de peligro Sabes bien que cuando salgo en el coche vamos cuatro Nos turnamos y el que lo lleve en esa noche no me ve Pero mamá, el mundo está loco, todos no son como nosotros De esta noche mamá le tocaba a Juan y no le dio tiempo ni de reaccionar No lo vio venir al borracho aquel con su puto coche entra en nuestro carril La antitarcalde lo vi sonreír mientras le ponía solo un poñarín En cambio Juan está muy grave, mamá tengo mucho miedo, ya mató a su madre Porque yo no puedo Porque yo no puedo Bueno pues una sentida letra también Que quiere advertir a los jóvenes de los peligros que hay en las carreteras y con esos vehículos Vamos a utilizar ese argumento para sustituirnos un poco o frivolizar un poquito y decir